Empezamos hablando de no sé qué y pedimos algo de beber Empezamos bebiendo qué sé yo y ahí la música empezó Y me dijo esta es mi canción y contigo la bailo mejor Nos fuimos pa' mi casa y ahí en la terraza Llevamos una hora mezclando ron con Coca-Cola Llevamos una hora tomando, bailando, gozando una bola Llevamos una hora contando estrellas en el cielo de su boca Llevamos una hora quitando los chacones y andan sueltas sin ropa Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Y ella de aquí no se va Cuando el beso lo he robado y hasta lo he tocado Eso de niña buena ya lo dejo en el pasado La regla la rompe Por si acaso mañana se va Aprovecho la oportunidad Caminando en mi casa sin ropa y así fue que yo soñé verte Mezclando ron con Coca-Cola Llevamos una hora tomando, bailando, gozando una bola Llevamos una hora contando estrellas en el cielo de su boca Llevamos una hora quitando los chacones y andan sueltas sin ropa Llevamos una hora loca 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 La regla la rompe Por si acaso mañana se va Aprovecho la oportunidad Caminando en mi casa sin ropa Y así fue que yo soñé verte Mezclando ron con Coca-Cola Ya, llevamos una hora Tomando, bailando, gozando una bola Ya, llevamos una hora Contando estrellas en el cielo de su boca Ya, llevamos una hora Quitando los chacones y andan sueltas sin ropa Ya, llevamos una hora La J y la M Díselo Yonamix